Adn Podcast. Adn Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de Adn sale a la cancha. Adn Deportes, el clásico de las dos. Adn Deportes, aquí todo está en juego. Comienza Adn Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7. Actualidad. Deportes. Noticias. Un toro histórico. Fernando Sanpedria anotó su gol 118 e igualó la marca de Rodrigo Barrera como máximo artillero de Universidad Católica. El argentino convirtió en el 4 a 1 de la franja sobre Copiapó y en la hora de los festejos, tras quedar en la historia cruzada, recordó cómo fue su llegada a Chile. Cuando llegué, llegué a préstamo, así que no miraba eso, pero bueno, con el pasar de los años se fue acercando esa meta y bueno, hoy gracias a Dios se cumplió de llegar a ese número, pero bueno, todavía falta. Tengo varias cosas por cumplir, sueño por cumplir acá en este club, así que hay que seguir. No quieren sorpresas. En la UC no solo hubo festejos por el gol de San Pedro y también ya proyecta la temporada 2025 y para evitar una fuga desde el banco, como ocurrió con Ariel Holland, Beñat San José y Gustavo Quinteros, el presidente Juan Tagle dio luces sobre la renovación de Tiago Núñez. Hay una conversación en curso y yo soy optimista que vamos a lograr un acuerdo para renovarlo. A la casa del Chuncho, a su regreso a Chile tras la eliminación en Copa Libertadores, el presidente blanco y negro Aníbal Mosa apostó por pelear los dos torneos en los que el cacigue sigue en competencia. La prioridad en todo caso es luchar por la liga y alcanzar a Universidad de Chile. Primero que nada vamos vamos a dar la pelea por el campeonato. Necesitamos como se llama ponernos al día con varios partidos que tenemos pendientes, así que nada, el próximo año ya lo empezaremos a planificar a medida que vaya pasando el torneo, pero primero que nada dar la pelea por el título. Más que una manito de gato, la remodelación del estadio monumental es uno de los grandes objetivos de Colo Colo para los próximos años. Como parte de ese proyecto, la dirigencia del Popular visitó la cancha de River Plate. ¿Se puede pensar en replicar lo realizado por el equipo millonario? Esto dijo Harold Mayne Nichols, encargado de la remodelación de la Rucalba. Hay harto trabajo por hacer. Tenemos que trabajar harto para tener el mismo estado. ¿Cuántos son los dineros? Los dineros siempre llegan, el trabajo es el que falta. El ingeniero quiere una revancha. A esta hora, el Betis de Manuel Pellegrini sale a la gancha ante las palmas por la séptima fecha de la Liga Española. Con pocos días de descanso tras perder el lunes ante Mallorca, el ingeniero confía en que el plantel está preparado para esta sobrecarga de partidos. Nosotros, a pesar de la baja, tenemos un plantel que es el encargado justamente de tratar de sacar partido tras partido de acuerdo a los lesionados que tenemos, no lesionados, de acuerdo a los rendimientos que hay dentro del plantel. Yo creo que el plantel es muy comprometido. No pudimos ganar tres partidos seguidos, con bastante mala fortuna, pero son cosas que suceden en el fútbol, un rebote en el último minuto. Nos hizo perder ese partido. El Tigre sonríe. Con una gran actuación de Víctor Dávila y con Diego Valdés en cancha, en el segundo tiempo, la América de México venció al Columbus Crew en Estados Unidos y se quedó con la Champions Cup o Campeones Cup. Así relató. Campeones Cup, mira, muy bien. O sea, uno en castellano y la otra en inglés. Así relató el delantero chileno el gol que le permitió a las águilas llegar a la definición a penales. Tengo que seguir la jugada. Vi que Aguirre iba a descargar y la línea de ellos estaba muy adelantada. Si Fidalgo me vio pasar, lo digo a felicitar y gracias a Dios me vio pasar. Me fui solo con el arquero y lo único que pensé fue abrir el pie para poder acomodar el balón en una esquina. Gracias a Dios se metió y creo que hasta ahora es el gol más lindo que podía hacer en Cuba América y lo tan importante que fue para nosotros para más adelante conseguir la victoria. Quieren justicia. Los parlamentarios de Demócratas, Erika Olivera y Matías Walker, mostraron su preocupación luego de las denuncias realizadas en contra de algunos hinchas vinculados a la barra de Universidad de Chile. Sobre el particular, el senador Walker pidió más proactividad al Ministerio Público. El Ministerio Público pueda destinar un fiscal de dedicación preferente para conocer de los distintos ilícitos de los cuales se ha tenido conocimiento a lo largo del territorio nacional y pueda investigar si en el marco de la nueva ley que combate el crimen organizado existen o no indicios de existir asociaciones criminales o asociaciones delictuales al interior de algunas barras bravas. Un día inolvidable. Hoy se cumple un año más del llamado Partido de los Valientes, el duelo en el que Chile igualó 0 a 0 Moscú ante la Unión Soviética en el marco de las eliminatorias para Alemania en 1974. En un ambiente hostil, el Combinado Nacional logró sacar un resultado pese al favoritismo de los locales. A 51 años de ese partido, así lo recuerda el gran Elías Figueroa. Ellos confiaron, tenían un gran equipo, un gran equipo y creían que nos ganaban fácil y nosotros lo hicimos difícil. Tenían jugadores que en la época en Europa eran muy prestigiados. Sin embargo, creo que el equipo en general, no solo yo, sino que en general jugó muy bien, nos pusimos muy bien en todo y eso consiguió que sacáramos un gran resultado. Y en ADN.cl Revisa todos los detalles de la negra jornada de Nicolás Yarri y Alejandro Tabilo en China y Japón. Conoce también de los elogios para Darío Osorio tras su actuación por el Michelin de la Europa League. Y vea también la bizarra burla que le hizo un exjugador de la U al King Arturo Vidal por la eliminación de Colo Colo ante River Plate. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Oh, darling Please believe me I'll never do you No how Believe me Hola, 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 hola I'll never do you No how Bueno, estaba calculando, son 55 años, ¿ah? De este maravilloso disco de los Beatles, el famoso álbum que tiene la portada con los Beatles cruzando la calle, Abby Road, Bienvenido, Bienvenida. Aquí están los tenores de ADN Deportes. Año del Mundial. Año del Mundial, no, porque fue el año 69. ¿Cómo le va, Chupete? Chupete se portó bien, ¿ah? Soporte técnico. El año en que se inician las protestas. Tampoco se trajo en la clasificación, pero sí una digna actuación de Colo Colo. Se encontraron allá con Jorge Valdía en el Monumental de River, ¿no? ¡Soporte! ¿Cómo fue esa experiencia, Chupete? Fue acá en arriba. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Hola, Carlos, bien. ¿Se portó bien Chupete allá, o no? Bien, bien. Andaba derechito, ¿ah? Sí. ¿Cómo se...? Sí, andaba con la maleta, con todo. Productor, técnico. ¿Te dio gusto ver la camiseta? ¿Te dio gusto ver la camiseta? Sí, sí. Me dio gusto ver a los tres, a Chupete, a Ávila Soto en menor grado y a Tito en mayor grado. El más palomilla, Tito, ¿no? Tito. Tito. Bien abrigadito, por la edad, gorrito de lana, a Aníbal Mosa. Dijo que el viento lo despeinó. Chomba, ¿no? Ni siquiera chalé, chalé. Ah, chompa. Era chomba y el poncho. Gruesa. Una linda noche que coincidimos ahí con... Faltó el resultado, ¿no? Del estadio. Pero bueno, faltó el resultado. Son detalles. ¿Son detalles? Son detalles. ¿Cumplió Colo Colo en la Copa Libertadores Mago, no? Cumplió. Creo que el mejor resumen para lo que fue Colo Colo en Libertadores es justamente eso. Cumplió y mereció más. ¿Ya? Cumplió y mereció más. Mereció más porque... Tendría que haber conseguido el resultado acá en Santiago, ¿no? Conversando con algunos jugadores post-partido, ellos también asumen y sienten que el partido acá en Santiago marcaba la diferencia. Bueno, es algo que también todos coincidimos. Siempre el resultado del local, si no, hay que irse un poquito más atrás con lo que fue junior acá y cuando tú te vas con una ventaja, aunque sea mínima, al duelo de visita, al de vuelta, tiene esa tranquilidad y esa garantía que el otro equipo te tiene que salir a buscar el resultado. Muy bien, ahí me hago además con la pregunta a Vidal, eso fue en zona mixta, ¿no? Muy bien. En zona mixta. Muy bien, ¿eh? Muy bueno. Ahora reporteando, ¿ya? Aparte, Vidal se iba y como que... No, no, tengo una pregunta. Sí, el colega ya le iba. ¿Qué, él? ¡Vamos! El colega de Fox estaba desesperado por sacar la nota a King y yo le decía, no, va la ulti, va la ulti, ahí cortita. Estaba desesperado para que me mirara feo, le metía un gancho de una, así. ¡Yo! Estuve ahí. Las zonas mixtas tienen esa... Es un mundo. Es un mundo. Pero fue buena. Mámos, esa pregunta fue clave. ¿Por qué? Fue clave, pues. Pero esa pregunta no la hice como... Como colega. No la hice como... Como colega de Vidal, pues. Como colega de Vidal. No, no fue como... Mira, me parece... Trabajador de ADN, los tenores o de ESPN, sino que fue un sentimiento personal y después me desarrollé un poco la idea sobre el porqué de la pregunta. Sentía que, y creo, y estoy convencido que con los rendimientos o con el rendimiento de Arturo en la última recta de Copa Libertadores, él tiene mérito de sobra para por lo menos estar en esta nómina de la selección. Eso, mañana a esta hora ya vamos a conocer la nómina, Cristian Arco. Pero es algo personal. Sí. ¿Cómo está Curicano? Pues, gran abrazo a la distancia. Carlos, ¿todo bien? Yo creo que Vidal tiene que estar... Para mi gusto, Vidal tiene que estar en una nómina de selección. Si me dicen que hay nóminas, ¿cuántos serán? ¿Veintiséis, Jorge? Claro, yo veo en distintos lugares del campo, pero es decir que en una nómina de veintiséis futbolistas, Vidal no entra. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Después pondremos la discusión, el Vidal de Copa Libertadores tenía un rendimiento súper relativo. A lo mejor el del campeonato, que yo creo que también ha sido muy bueno, ¿no? El Vidal que críticamente también publicó al técnico de la selección china. Es que ahí es donde quizás haya algún tema, pero eso será parte de las reflexiones de Gareca y eso es lo bueno, que se la damos al entrenador, que cuando lo entrega nóminas lo hace como una rueda de prensa, entonces vamos a saber, ¿no? Y eso me parece que es muy bueno, independiente que lo convoquen. A mí me parece que Vidal es absolutamente convocable en la selección, en el momento que está la selección, en el momento en que está Vidal, por razones futbolísticas, por razones de liderazgo, por razones de contagio, por razones que es un referente, por razones que es un faro, hasta porque absorbe la presión en algún momento y a algunos no les molesta y Vidal es un poco la personalidad que tiene, pero también absorbe la presión. O sea, lo pasó en Ríos, no, no, los dardos con Vidal, la cámara con Vidal. Vidal también hace eso, ¿no? De hincha en mami, el resto se mueve con... Claro, le saca y presión al resto. Y eso es una forma de liderazgo, hay diferentes formas de liderazgo, para mí lo es. Si yo pudiera armar el equipo, pondría a mi hijo. Déjame la bonita que hizo. Que a mí me parece que... Oh, Pamela, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, ¿cómo va, gordo? Creo que... Ah, bueno, no sabía que había tanta confianza. ¡Gordo! ¿A pato o a chupete? ¿A chupete? A chupete. Mira, yo creo que en este tiempo lo que carece la selección es de liderazgo, porque la selección es una locura en este momento, porque uno de los jugadores es la selección y enfrenta los partidos de una forma. Los mismos jugadores, tú los sacas, están en su equipo y enfrentan los partidos de otra forma. Los jugadores de Colo-Colo que están en la selección juegan de una forma en Colo-Colo, a tope y a la selección más abajo. Entonces, claramente, y por lo que dijo Suazo después del último partido con Bolivia, dijo, aquí nosotros tenemos miedo al error. Hay algo ahí que a nivel psicológico, a nivel de grupo, ellos necesitan como una guía. A mí me parece que solamente Vidal puede dar eso. No estoy diciendo ni llamen al otro viejo rockero, no, nada, nada. Solamente estoy hablando de Vidal, por lo que él puede conducir y contagiar. Solamente eso. Ahora, ayer la mesa, claro, ayer la mesa de los tenores también decía, miren lo que pasó con la llegada de Charles Arángu y la Universidad de Chile, y cómo ha funcionado. ¿Ustedes sumaría también dentro de ese elenco de viejos rockeros, como dice Pamela, a Charles, en una nómina de Gareca, mi querido Jorge Valdivia? Lo que pasa es que no quiero enaltecer a uno con este sentimiento propio y por ahí menospreciar a otro con algo que no va con el sentimiento, ¿no? Con lo de Charles, que está siendo muy bueno en la U. Desde que llega a la U, crece lo anímico, crece la confianza, lo futbolístico también. Es un jugador que entrega variantes a la U, que tiene el nombre respetado por sus hinchas. Entonces, pero ya cuando estamos hablando de selección, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, ver a Charles, no que no lo tenga, pero sí a la alta competencia. Y la alta competencia es Copa Libertadores. La alta competencia, nosotros somos muy críticos con el torneo nacional y decimos que se juega a un ritmo distinto, que es más lento, que tiene más tiempo para pensar, que juega tarde, mal y nunca. Entonces, esa es la diferencia que hoy los separa los dos, entre Arturo y Charles. Por eso digo que no va por el tema futurístico, sino va por un tema de alta competencia actual. A mí nadie me va a decir, oye, pero Charles jugó en Alemania, en Brasil. Yo sé, soy el primero en saberlo, pero en la actualidad, o la actualidad te dice que Arturo demostró competencia, demostró ambición, demostró fútbol, disciplina, es un jugador que contagia. Ahora, si nosotros estamos pidiendo a Arturo solamente por un tema espiritual, emocional, estamos equivocados, porque al final lo espiritual y emocional se equipara cuando del otro lado tienes un, o queda minimizado cuando al otro lado tú tienes una selección brasilera, tienes una selección colombiana que desde lo espiritual, lo emocional, lo afectivo, está a años luz de nosotros. Ellos están en una situación muy buena, cómoda, están siendo, están en este minuto clasificados, ¿cierto?, para lo que es el Mundial. Entonces, aquí son varias cosas las que se tienen que conjugar para que ese llamado de Arturo dé resultado, porque al final, si nosotros esperemos que Arturo llegue con los pompones y con el, ¿cómo se llama? El que fue barro, la burguera. Lo emocional tiene que ver también con lo que él mostró en la Copa Libertadores. Él mostró realmente un liderazgo, un empuje, fue contagiando a sus compañeros, a todos alcanzaron un buen nivel. Más lo futbolístico. Si Vidal no hubiese mostrado futbolístico, yo te digo, no es necesario. Es un complemento perfecto y es el momento, como dice Mago. Momento para saludarlo también a Marlon Fernández y esta invitación que hacemos a nuestros amigos a... No, no es nada que renuncie. A propósito, se vaya. No digo ni una y ya... Va por el día a Buenos Aires, llega agrandado y hostila. Y más encima no trae resultados, no trae clasificación. Y alfajores. No, ya medicina nomás. Está rilo. No, yo... Alfajores tampoco trajo. Se nota que ayer no escuchó el programa, ayer impecable. Manolo con el once Manolo. Tarde sí, salió tarde el once Manolo ayer. Sí, pero se dio cuenta quién se lo presentó. Otra 28 por ahí. ¿Pero se dio cuenta quién presentó el once Manolo? Ah, ni más ni menos, ah. Mario. El mero mero. Y acá, Chupete, ninguneando al tiro Manolo Fernández. No, no, no. Es un terrible maleducado. No me gusta esa actitud, Chupete. Yo creo que hay que corregir, hay que perfeccionarse. Se da costa, que se da costa. Hay que renovarse en el éxito, Chupete. Este está platudo. No, si llegó completamente agrandado. No mira, no mira. No, no mira. Él no mira. No, no. No, la invitación para nuestros amigos en ADN.cl y en las plataformas digitales a propósito del Partido de los Valientes, Manolo. Y hoy cumple 51 años. Estamos hablando del compromiso en Moscú, rumbo al Mundial de 1974, que Chile tuvo que ir a jugar frente a la Unión Soviética. Una cancha nevada, difícil, fría, en un contexto complicado, como era el 11 de septiembre. Y el golpe militar, bueno, fue la Roja, empató 0 a 0 y todos los pormenores del partido, muy sabrosos algunos, están ya en ADN.cl con el recuerdo de ese partido. Lo que no logro es linkearlo con la efeméride. Cuando el crédito es parte de la solución, cuenta con nosotros. Ya realidad tu próximo proyecto. Si tienes un crédito preaprobado en Caja Los Andes, solicita los 100% digital y en pocos minutos en tu app tap. Y a propósito de Copa Libertadores, el protagonista de esta jornada, Manolo, porque a las 7 y media de la tarde juegan Peñarol y Flamengo por el paso a semifinales. Lindo partido, ¿verdad? Ganó Peñarol en la ida sobre el pasto brasileño, 1 a 0, y tiene que refrendar esa victoria para avanzar hasta semifinales en el Flamengo. Aparentemente Erick Pulgar, el chileno, va a ser suplente. Botafogo espera rival de esta llave. Ojalá pase Flamengo para tener otro chileno, cierto, postulando a la final donde ya por lo menos hay garantía de un compatriota porque en la otra semifinal van a jugar el River de Pablo Díaz y el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. Felicitaciones y el saludo, como siempre, corresponde para el editor de camisetas arroa tienda tifosi que anuncia sorpresas. Ah, sí. Anuncia sorpresas para los próximos días. ¿David Marambio? David Marambio, sí, el editor de camisetas. En un trabajo ya, yo te diría que ya a esta altura es un colectivo, ¿ah? El editor de camisetas y tiene, bueno, tiene subeditores, tiene practicantes, colaboradores. Básicamente una fundación a esta altura. Así que ahí están. Peñarol y Flamengo y las sorpresas que anunciamos para los próximos días. Cuidado, sino a todos los parrilleros, yo les quiero recordar, terminadas las fiestas, hay que volver a cocinar. Aprovechan, Doña Carne. Pamela, anote, sobre costillas, 5.998 pesos. El público, los tenores, quiere saber, ¿cómo anda Pamela Juanita? ¿Le gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Me gusta hacer carne asada también. ¿Tiene talento? ¿Cuál es su especialidad? Punta picana, pues. Pero así el arroz le queda bueno, los guisos bien, no, pero hago el arroz en el microondas, eso sí. Arroz microondas, me gusta hacer cazuela, en olla a presión. Muy bien, el amármico. Claro, el amármico, grande. Así se llamaba antes, ¿no? Antes se llamaba antes. Ah, ya no, ya. Me quedan súper ricas, me gustan mucho las ensaladas. Una buena ensalada chilena, muy delgadita la cebolla, con mucho limón. Manolo, ¿usted tiene el talento de cocinar o no? ¿Ayuda en casita o no? ¿Qué pasa, Manolo? Llamaba a comandancia. Llamaba a comandancia. ¿Se tronquea? Sí, ¿anda bien o no? ¿O se le pegan los tallarines? No, cualquier trabajo manual, nulo, cero. Ah, sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya, pero admito, hay que admitir las debilidades. Ya, pero me imagino que está disponible para lavar la losa, entonces, si no colabora. Claro, ahí soy bueno yo. También yo, por eso digo. No soy bueno para lavar la losa. Ah, bueno, no estoy solo, entonces. Con la refriega ahí, hasta que sale el último. Me gusta hacer carne, ah. Bueno, solo sentirse solo. Me dicen que a Cristian Álcool le quedan muy buenas las ensaladas y los quiso. ¿Ah, sí? Sí, a Sáu no hago nunca más. ¿A quién viene a comprar carne? Sí, qué susto. ¡A que te cae! No hago nunca más. Ya. Bueno, esto simplemente para saludar a Doña Carne, ah. Chupete, ¿anda bien en la cocina o no? Porque soy profesional y vivo de... Bueno, aprovechen Doña Carne sobre costillas, 5.998. La pulpa pierna de Huesai importada a 4.298. La pechuga entera importada a 3.998. Ya lo sabes, a cocinar algo rico con Doña Carne. Algún día vamos a hacer realidad ese viejo anhelo de los tenores. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El asado Superman Barga? No, no, no. El de Oseyor tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Se acuerdan cuando, a propósito de nuestra visita a la Bifería y algunos otros lugares que nos han invitado? ¡Qué rico! Especulamos con la idea de hacer unos... ¡Volseyor! Especulamos con hacer unos tenores en modo almorzando en el 13. Almorzando con los tenores. Almorzando en el 13 con los tenores. Almorzando con los tenores. El sueño de Rodrigo Hernández. Sí, ¿no? Todos los días panelistas. ¿Y a quién te le ocurrió darlo? ¿Han reaccionado, ah? Porque está perdiendo el Betis con las palmas. 1 a 0 en los 9 minutos. Gol de Moleiro. Para las palmas. Se pasó. Se pasó, Manolo. ¿Qué quiere que haga? Aprovecha cualquier niño. Manolo está bomba. ¿Pero si lo hizo Moleiro? ¿Qué quiere que haga? Moleiro. En tu cabeza, Manolo. Alberto Moleiro, español. Centro capitalista. O sea, ya va perdiendo el equipo del ingeniero. Va perdiendo lamentablemente. Se queda con 9 puntos en la tabla de posiciones. De todos modos, resta partido. 17 minutos se cumple recién de la primera etapa en España. ¿Qué te crees que eres? Maestro. Si necesitas renovar tu casa o comprar los materiales para una obra perfecta, espera porque falta muy poco para el evento online más esperado del año en Zodimac. Pronto Zodimac, la casa de todos. Hoy día también en la Liga Española, anote Celta de Vigo frente al Atlético de Madrid. Si es titular, será el partido 500 del Gran y Aguaspas. Universidad Católica. Acá estoy. Hablemos de goleadores. Rocío Ayala, qué gusto tener la cana de Estudio Los Tenores. ¿Qué tal, tenores? Vamos a hablar de Fernando Sanpedri. Que bueno, ustedes hablaban de cocinar. No le vamos a hacer un queque hoy día. Le vamos a hacer el queque cuando corresponda. Porque cuando hace el gol, el toro, él hace el gesto de que falta uno. Próximo rival de Católica. Unión Española. Oh, Carlos, eh. Vicentenero, La Florida. Domingo, 20 horas. Ahí va a ser el partido donde en realidad hace ya rato cada encuentro empieza la Católica a decir este puede ser el partido histórico. Uno esperaba que fuera un doblete en el escenario ideal, ¿no? Porque así nos salíamos de esta incómoda discusión de se celebra o no al 118. Se celebra porque iguala, en estos momentos, la Católica tiene dos goleadores históricos, que es Fernando Sanpedri y Rodrigo Barrera. Pero la idea es festejarlo e incluso si ese día frente a Unión Española están, ¿no? Los hinchas ahí presentes y se da el 119. La invitación es a que se queden hasta más allá del final del partido porque va a ser una fiesta con todo. Es lo que se tiene preparado la Católica desde ya hace varios encuentros, esperando que suceda este compromiso, este importante gol. Pero por ahora, mantenemos todavía, somos cautos. En el momento que sea, ahí vamos a tirar la casa por la ventana con entrevista, con estadísticas, con todo. Con reportaje incluido. Pero ahora, solamente decir... Prometió entrevista, ojo. Me estoy amarrando al aire para que vean. Prometió entrevista. Amarradísima. Te amarraste, Rocío. Totalmente amarrada. Oye, cuando estemos en vivo ahí con Sanpedri, póngale los fonos. ¿Rodrigo Barrera te quiere saludar también, o no? Ay, qué bien. Buena. No, no tan bien. Les voy a decir algo. Pauta la idea. Voy a anticipar algo. Vengo al estudio a amarrarme. Vamos a ponerle los audífonos. Ah, póngale los fonos. Pero no va a ser Rodrigo Barrera, quien esté del otro lado de la... Ah, buena, buena, buena. Me gusta, me gusta. Todo eso, vamos a ir de a poco. Como aquella inolvidable nota a Bartichotto. ¿Se acuerda cuando ganó con la Copa Libertad? Ah, verdad, verdad. Al papá. La idea es que no nos anticipemos porque puede estar escuchado a Sanpedri y todo. Bueno, aparte que puede ser... Es terrible. Pero los tenores nunca mufan, ¿eh? Cada cuatro horas aproximadamente. El once de las mufas, Manolo. Eso podría ser una estadística que podríamos sacar en este programa. Bueno, el 118 hasta ahora se divide de la siguiente manera. Son 189 partidos del Toro, 28 de penal, 27 de cabeza y 63 de jugada. Rodrigo Barrera, son 109 de jugada, 8 de cabeza, un penal, 352 partidos. O sea, hay diferencias en cuanto a los compromisos en que han logrado esta cantidad de goles y también que ha sido la discusión en redes sociales, más que nada, de los penales uno y otro que han tenido en cuenta. Escuchemos a Fernando Sanpedri porque después de este gol, él tampoco quería hablar porque, como les digo, la idea era hacerlo después del 119, pero ya, los periodistas esperaron, le rogaron hasta que accedió el Toro Sanpedri a comentar lo que fue este gol 118 y los desafíos que le quedan porque esto no está ni cerca de tener contento al Toro porque él busca más, no solamente logros individuales, sino también colectivos. Primero siempre trato de enfocarme en el equipo, en ganar, siempre está por encima de todo y después, en lo personal, siempre quiero convertir, quiero ser cada año mejor, así que ojalá que este año también pueda convertir más de 20 goles. Cuando llegué, llegué a préstamo, así que no miraba eso, pero bueno, con el pasar de los años se fue acercando esa meta y bueno, hoy, gracias a Dios, se cumplió de llegar a ese número, pero bueno, todavía falta. Tengo varias cosas por cumplir, sueños por cumplir acá en este club, así que hay que seguir. Ya, ¿qué decía Cristian Arco? Que es muy bueno el registro de Sanpedri en cantidad de goles con cantidad de partidos. ¿Son 189 partidos, Rocío? Sí. 189 partidos, 118 goles. Es muy bueno. Independiente de lo de Barrera, que a mí me parece admirable la cantidad de goles que hizo también, obviamente, Rodrigo Barrera, pero ese registro, el promedio que tiene Sanpedri es altísimo y además tiene un asunto de una regularidad, o sea, va camino a ser goleador por quinto campeonato seguido, ¿no? O sea, puede perfectamente ser goleador por quinto campeonato seguido. Entonces, claro, hay un registro histórico y muy emblemático que iguala y que probablemente en algún minuto, más temprano que tarde, supere, pero el aporte de él en Católica, ¿no? Es altísimo en las cifras que estamos viendo. Y eso que no jugó con el Mago Valdía, ¿se habría hecho rico con usted? Hace millonarios. Hace millonarios. Conmigo y sin migo. O sea, perdón, conmigo y... Oiga, Jorge, ¿qué destaca del toro? Bueno, que a pesar de la edad, a pesar de algunos momentos en los cuales él estuvo lesionado, siempre que se recuperó y volvió, hizo goles. Para delanteros es muy difícil que conviven y están acostumbrados con esta secuencia de goles, lesionarse y pasar harto tiempo sin poder convertir. Es difícil, afecta la cabeza, la confianza y lo futbolístico también como consecuencia. Entonces, él se ha mantenido en la elite. Es un goleador que cuando llega, él tenía o entregaba otras características distintas a las de ahora. Antes veíamos un toro de San Pedri que se movía más, que tenía... Se asociaba más con sus compañeros y es un centro delantero. Es un jugador que está esperando siempre la pelota bien posicionado. Creo que la lectura que él tiene lo hace hacer muchos goles. La lectura que ayer en el centro del Simbi Cueva estaba... Si no me equivoco, estaba un poquito más atrás. Ataca al centro del arco, pasado el primer palo. Se intenta pegarle de primera, ¿no? El remate fue de primera, le queda la pelota ahí enredada y en una cuestión de segundo resuelve muy rápido. Entonces, creo que esos son los goleadores. Es una característica propia de él, la buena definición. Y Chuta, es difícil en la actualidad conseguir lo que él está consiguiendo. Me refiero a ser ya cinco años consecutivos siendo goleador del torneo nacional. Jorge, recién decía, una cosa es a nivel internacional, Copa Libertadores. Esa es la exigencia para cuando hacíamos el paralelo entre lo de Valdivia y... De Vidal. Vidal y... De Vidal. Jorge, Vidal y Charles Aránguiz, ¿aplicaría el mismo criterio? ¿Puede ser una opción para Gareca, para la selección chilena, una vez que tenga los papeles al día, Pamela? Claro. Pasa que en la selección hay una aridez en la delantera, que es diferente a la zona de volante donde hay harto volante donde echar mano. Pero no, hay delanteros, no hay un nueve de esas características que no solo tenga, vaya con la jugada un segundo antes, sino que él pivotea, San Pedri tiene altura, tiene velocidad. Y a mí lo que me llama la atención de San Pedri es que él se acuesta en todos lados del área. Él, donde pilla la pelota, le pega. Puede estar de espalda, de media chilena, de media tijera. Mira, es como una acróbata del área. Y a mí me ha gustado él porque en realidad cuando él llegó a Chile, lo recuerdo, que venía como el argentino ganador, el delantero, venía incluso con un poco teñido el cabello. ¿Recuerdan? Su primer gol es con visos. Claro, con visos. Y dije, mira, es demasiado argentino. Y él se fue... ¡Qué buena memoria, muchachos! Se fue catolizando. San Pedri se fue catolizando. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Se fue catolizando. ¿Fue a la iglesia? ¿Fue a la iglesia? Amigo, ahora sabe la religión de San Pedri. Bueno. Pero es bueno entrar en una estructura de catolidad. Ahí está, fue a la religión. Leo Mora por ahí. Pasó a ir más a la iglesia. Se me usó con una charla con Leo Mora. Llegaba con la Biblia en los entrenamientos. Profundíse, Pamela. Claro, que llegó con una forma de estética. Y yo se lo podía haber dicho incluso antes. Pero después San Pedri hoy día es un delantero. Ya. Estéticamente tiene su cabello muy bien cortado. Ah, bien. Mantiene su color de siempre. Es cuidado. Una familia muy bonita. Lleva a su hijo a jugar a la pelota. Pamela, menos mal que no juegue a Rubén Nicolauro. Bueno, si no, ¿qué diría el pobre? Rubén Dundo. También, claro. Ya. Pero buen jugador. Ya, para resumir. Frente a la escasez de goles de La Roja, una opción a considerar. Es una opción. Puede ser para Paraguay y Ecuador. Antes no. Fecha de marzo. Fecha de marzo, ¿no? Porque recordemos que todavía no tiene la carta. Nos habían dicho que se esperaba que el ok se lo den entre octubre y noviembre. Pero en diciembre se cumplen los cinco años para ser seleccionables. Perfecto. ¿Qué más dejó el partido de ayer y el triunfo de Católica, Rocío? Vamos a cambiar brutalmente de tema. Oh, guau. Porque estamos del lado lindo, ¿no? Lado estético, incluso. Oiga, antes de cambiar brutalmente, ¿va a haber alguna camiseta conmemorativa? ¿Qué se prepara? Ya hubo una. ¿Se acuerdan? De los 110. Ah, de los 110, claro. Los 110, sí. Hay 118 camisetas. Bueno, vamos a estar, sí, se esperan varias sorpresas. O sea, no estoy segura si una camiseta como para utilizar durante el partido, pero sí hay una camiseta ahí. Hay bastantes, 119 impregnados, ¿no? En distintas partes y con el goleador histórico. Incluso la barra de los cruzados también tiene preparada varias sorpresas. Si hace un gol el día domingo a la Unión Española, lo más probable. Será recibió el lunes la moneda por el presidente Boric, ¿o no? Ah, pues. Estaban algunos pensando que lo podrían invitar acá al partido. ¿Al presidente de la Florida? Empezó de nuevo el festival de mentiras. Pero, 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 no. Es muy fanático, incluso. Habrá que ver en la agenda del presidente. Eso ya, bueno. Que es hincha de la Católica. Ya, mejor cambiemos brutalmente. Hay algo de cierto en eso. ¿A dónde nos lleva? A un tema que no es tan feliz. Porque antes del compromiso, antes de saber cómo iba a terminar este partido, habla el presidente Juan Tagle de diferentes temas y que lo vamos a poder abordar durante todo el programa en los tenores. Pero uno de ellos, ¿ustedes recuerdan que la Católica pasó 25 días sin jugar? Claro. Fue bastante. De hecho, ya prácticamente no hablábamos de Católica porque nunca jugaba. Tenía este amistoso con Unión La Calera que ganó 4 a 0. Pero no había noticias con respecto a cuándo iba a saltar a la cancha porque se postergó el partido de Colo-Colo, porque no tenía Copa Libertadores, tampoco Copa Chile, la Católica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros teníamos pendiente un tema porque la última vez que hablamos con Juan Tagle, él dijo, nosotros no vamos a postergar el partido de Colo-Colo, esperamos jugar el viernes. Finalmente ese partido no se jugó por las razones que ya hemos abordado en el programa y no habíamos escuchado que le había parecido esto. A Tiago Núñez en el postpartido le hicimos la consulta y él hace así, con el gesto, con el dedito, en señal de no voy a hablar porque yo soy un invitado, ya me retaron una vez, así que él no va a hablar sobre eso, pero sí los directivos. Y acá Juan Tagle acusa que perjudican a Católica con todas estas decisiones. Me parece mal desde el punto de vista deportivo, me parece mal desde el punto de vista del espectáculo que tenemos que dar, el juego se interrumpe, el interés por el campeonato. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la suspensión de nuestro partido de Colo-Colo, me parece que el partido no debió suspenderse. El rival de Colo-Colo jugó entre medio, jugó dos partidos más. No nos gustó mucho la explicación porque el partido está autorizado y finalmente de manera sorpresiva se quita la autorización y echamos de ver una explicación un poco más profunda respecto a esa decisión. Claro que hay un perjuicio, hay un perjuicio deportivo y rompe lo que debe ser el fair play en un torneo, digamos, las condiciones de jugar deben ser similares y entonces nuestro partido ahora queda a mitad de semana, nuestro partido en Colo-Colo, entre dos partidos y estamos jugando cosas importantes y algunos de los rivales con los que nos estamos jugando esas cosas importantes no tienen ese partido en mitad de semana y eso es un desgaste, entonces se tergiverse un poco el transcurso del partido. Pero bueno, esas son las condiciones, así las vamos a enfrentar, pero no nos gusta lo que sucedió. ¿Qué dice Cristian Arcos? A ver, en su minuto, lo comentamos, a mí me pareció y me sigue pareciendo que el partido se pudo haber jugado en esa fecha, en el día 13 de septiembre, estaba fijado para el 13 de septiembre. Me parece que se pudo haber jugado. Si no hay una explicación, creo que se agrava aquello. Acá no quiero meter que Ríos jugó tres partidos, dos partidos, un partido, porque me parece que no va por ahí, ¿no? Tampoco el resultado de Colo-Colo con Ríos, no creo yo ese punto, creo que se pudo haber jugado. Y hay un tema que tiene que ver con el campeonato. Creo que me pasa así, en el caso de Juan Tagle o de otros momentos de Católica, que Católica en algún minuto también se queja de que tiene que ir a jugar al norte, y ahí me parece que en esa ocasión yo no estaba de acuerdo con Tagle, con Católica, con esa queja de que jugamos dos veces a la semana. En esa fecha jugaron todos dos veces a la semana. Y acá la queja es porque estuvieron mucho rato sin jugar, ¿no? Pero el argumento del día 13, yo estoy de acuerdo y lo comentamos. Yo todavía no entiendo mucho por qué no se jugó ese día 13 de septiembre. Esa frase o esta declaración de Juan Tagle entra al libro de El Archivo No Muerde. Es que eso es lo que le pasa a él. El Archivo No Muerde. ¿Por qué? Porque el próximo año, que ojalá para beneficio de Católica, del fútbol chileno, equipo grande, si llega a participar en torneo internacional, y se da la situación en la que él pida un acto de buena fe, entre comillas, para el club que tenga que enfrentar acá en Santiago porque tiene que ir a Bolivia, él va a pedir libre y no jugar ese día que quizás le toque muy cerca del viaje a Bolivia. Entonces hay que tener ojo con las declaraciones porque después cuando te toca y pides, El Archivo No Muerde. El tema es que la argumentación del día 13, en su minuto, fue por la falta de contingente policial. Y ese argumento a mí nunca me cerró, ¿no? Porque sí había para el 17, en donde había más actividades, donde estaba previo a la fecha de patria, y además que coincidieron una serie de eventos ese mismo día. Entonces, ahora, esa argumentación proviene desde otro lugar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto es cuando, en reiteradas ocasiones, te quejas de programación y te quejas y te quejas, al final te sale como algo repetido, porque yo puedo estar de acuerdo con este argumento, más me suena demasiado el anterior de que hace dos semanas tenía lío por ir a jugar a Cobresal, donde van todos, ¿no? Y Cobresal es el equipo que más viaja en Chile, lejos. Por eso hay quienes, perdona, Cristian Arcos, defienden la idea de que los campeonatos no tienen que ser espejados. ¿Usted maneja ese concepto? ¿Cómo? ¿Cuál es el concepto? Espejados. Los campeonatos en dos ruedas no tienen que ser espejados. O sea, si con lo colo o con Católica juegan en la quinta fecha, después que no juegan en la quinta fecha la segunda rueda, sino que después la segunda rueda se vuelve a programar de acuerdo a las contingencias. Y las contingencias sabemos que en este país son muchas, ¿no? Desde conciertos, que no hay estadios, que las fondas, que el día no sé qué, el día no sé cuánto. Entonces, hay algunos que defienden eso, digamos, porque si no quedas tú amarrado, digamos, a que hay que cumplir con una cierta programación en la segunda rueda. Y se desnaturaliza el campeonato a la larga. Ahora, yo que soy a la antigua, cuando uno iba al estadio y le pasaban el programa, digamos, el programa en un cartoncito, ¿se acuerdan que te dan todo? A mí me gusta, digamos, que sea... Antiguamente incluso uno iba siguiendo el campeonato de acuerdo al equipo que te iba dejando. Claro, claro, claro. Tu equipo iba jugando, te lo iba dejando otro, entonces uno sabía, digamos. Pero ahora, en las condiciones actuales, mejor que... Pienso que sea así, ¿no? Que no sea espejado. Espejado, qué buen concepto ese. Me gustó el concepto, a ver, todos los días se aprende algo. Oiga, ¿y en La Católica qué dicen a propósito de Tiago Núñez? Porque no quiso hablar el técnico brasileño, pero están conformes. ¿Ya se piensa en una renovación, Rocío? Sí, a ver, Tiago sí quiso hablar, pero no de este tema. Ah, ya, perfecto. Porque Tiago no quiere otra vez ser castigado. De hecho, recordemos que frente a Colo-Colo era muy probable que sufriera una suspensión, pero él se junta con Roberto Tobar, un árbitro que él mismo destaca después en un postpartido diciendo que él arbitró en la final de la Sudamericana, que lo respeta mucho, que estuvo en uno de los días más felices de su vida, etc. Entonces ahí se pusieron en la buena y quedaron en que él nunca más iba a decir este tipo de cosas. Bueno, puede ser, amiguis. Pero sí habló de otros temas Tiago Núñez. De hecho, en lo futbolístico, en esta victoria 4-1 ante Deportes Copiapó, dentro de las varias cosas que se tocaron, hubo varios cambios, uno en el arco, fue solamente decisión técnica lo del Zanahoria Pérez, está bien Tomás Guillier, veremos si juega contra la Unión Española Tomás o se mantiene el Zanahoria. Debutó Lennan Romero, que bueno, escuchala otra vez en un programa que decías, Carlos, Linhan. ¿Cómo se pronuncia? Lennan. O sea, Linhan en Venezuela, pero se ha chilenizado y todos lo conocen como Lennan. ¿Cómo catolizado, pero chilenizado? Ya, ok. Yo le pregunté y me dice, claro, en mi familia cuando nací, Linhan. Linhan, ya. Ah, Linhan, no Lijan. Ah, yo había entendido Lijan. Lijan, yo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se deletrea? No, no, no. ¿Sí, Juan Lennan? Linhan. Ah, con N. Linhan. Linhan. ¿Cómo es eso en chico? ¿El coreano? Pero en chico. Es jamonero. Lennan, Lennan. Mejor dígamosle a Pablo. Lennan, Lennan. ¿Le podemos decir por el apellido? Romero. No, pero Lennan. Sin Hanson. O sea, todos lo conocemos como Lennan Romero. Y que de hecho estuvo con la selección de Venezuela y que todavía puede jugar por Chile también si es que así lo quisiera porque hay una... Toda hora, toda hora, toda hora. Se mató a los grandes de los chicos. No, no, no. Yo estoy dejando ahí por si acaso. Pero el tema que vamos a tocar es la renovación que preguntabas, Carlos, porque Juan Tagle dice, a ver, nosotros estamos conversando al igual que con Tapia, pero acá da más luces e incluso más optimismo, Tiago Núñez, sobre qué podría pasar porque su contrato termina cuando finalice el campeonato. No, las cosas están avanzando de forma muy natural. Yo cuando llegué acá comenté que fue una opción de hacer un contrato corto que partió primero de mí para que yo pudiera conocer el club, conocer el torneo, para que el club también y la gente pudiera conocer mi trabajo. Y a partir de ahí, si hubiera una cierta sinergia entre las partes, las cosas seguirían de forma natural. Y yo digo que hoy estamos siguiendo de forma muy natural. Y estamos caminando bien, estamos ya con negociaciones bastante avanzadas. Y creo que si no pasa nada diferente en los próximos días, debemos estar cerrando ahí un acuerdo de renovación. Preparando entonces la renovación, Rocío, lo más probable. Sí, eso es lo que se avecina, al menos así lo dice Tiago Núñez, también las conversaciones las hace ver Juan Tagle. Uno de los factores más importantes es que clasifica Copa Libertadores. Eso es uno de los objetivos y por eso de ahí dependía si iban a renovar o no, pero hasta ahora matemáticamente van bien, están terceros con 42 unidades, campeonato internacional. Esperemos. Ojalá. Esperemos, porque a mí no me ha tocado. Así que ojalá que haya... Lo hice con tanta pena, Rocío. Sí, no, no he llegado a Copa Libertadores todavía. Bueno, ya están clasificados. Voy a reclamar a la Católica porque no clasifican, po. A Juan Tagle, ¿ah? Pero ya. Pero le va a tocar Estadio Nú el próximo año, ma. Sí. Bonito estadio, moderno. Sí, sí. Floreándote ahí en ese estadio hermoso. Te tienes que catalizar primero. ¿Catalizar? ¿Estás triste? Ay, yo me quería servicio. No, lo voy a poder hacer. Oiga, Rocío, ya. ¿Se siente cómoda Católica en el Estadio de la Florida o no? ¿Qué tal? Para seguir, Católica, de hecho, entrenaron antes de este partido allá en la Florida para seguir utilizando el pasto sintético, pero el compromiso con la Universidad de Chile lo más probable es que sea en Santa Laura. Perfecto. ¿Y del partido, del triunfo ante Copiapó, Jorge Valdivia, qué decimos? Yo lo separo. Hay dos caras de ese partido porque en un inicio Copiapó le tuvo la pelota a Católica, en un inicio Copiapó pasó, ¿qué? Cinco minutos con la posesión del balón. Católica no le pudo robar la pelota en esos cinco minutos a Copiapó. Fue sorprendido con el gol, fue sorprendido con los arranques a la espalda de los centrales y los laterales con Gaete, con Quintero, ¿no? Quintero era el otro extremo, delantero, entonces... Lo de. Claro, entonces... Eso era llamativo, de hecho, por algo sacan a Faría y mete a Canales para tratar de darle un poco más de posesión de balón a la hora de recuperar. Es que además tuvo una molestia a Faría, sintió ahí una pequeña molestia muscular. Sí, después cuando ya expulsan a Vargas, viene expulsado un poco, se desvirtúa el partido y, claro, cuando tú tienes un jugador más con la categoría de jugadores que tiene Católica, con la experiencia, supieron dominar. Yo siento que lo debió haber ganado mucho antes, mucho antes. Católica tenía mucho espacio a los costados, a los laterales de Copiapó, a los costados. Y después, claro, Católica es superior producto de la superioridad numérica, porque juega bien, porque encuentra los goles. Pero cuando estaba once contra once, no lo pasó bien, Católica. No lo pasó bien. Parece complicada la situación de Copiapó, Cristian Arcos, ¿eh? Sí, complicado. Complicado desde... Bueno, primero coincido con el Mago, el once con once era otro partido. Era así, otro juego. Otro juego muchísimo más cerrado. Los equipos que pelean el descenso, claro, uno ve la distancia de puntos y por algo tienen esos puntos. Pero son difíciles de enfrentar esos equipos, ¿no? Porque, digamos, hay mucho nervio, ¿no? Hay una intensidad desde otro modo. La matemática te indica, además, y el juego también de que está súper complicado. Obvio, súper complicado. Manolo Fernández a la mano, ¿qué tiene más antecedentes de lo del Toro San Pedri? Claro, porque completó 118 goles. Lo mismo que Rodrigo Barrera en 189 partidos. Y el Toro, 91 de jugada y 27 de penal. Algunos chiqueteros dicen parte de muchos penales, pero la gran mayoría de los goles de jugada del Toro San Pedri. Quiere sumar 20 conquistas en este campeonato. O sea, hacer otro récord porque lleva, ¿cuánto lleva? 15. Le quedan cinco partidos. Unión Española, Colo-Colo, O'Higgins, Laú, Cobreloa y Coquimbo. En realidad, seis. Ya. Porque tiene pendiente el partido con el cacique. Las cinco temporadas en Chile. Y ponemos en contexto esta rivalidad de Colo-Colo con Católica porque recordemos los tres primeros lugares de la tabla. Laú con 55 puntos. Segundo, Colo-Colo con 45. Y tercero, Católica con 42. Sin contar claro que el cacique tiene dos partidos pendientes si la usé este frente a los salvos. Datito al cierre, Rocío Ayala, para los católicos. Ya. Suspendido el Simbi Cuevas para el partido frente a la Unión Española para que la noten los hinchas de Católica, los hinchas hispanos. Hay que ver qué va a pasar con Agustín Faría que, como le decía el mago, salió con una contractura. Así que hay que ver. Hoy día entrenan en la tarde, pasadas las cuatro. Así que veremos si logra llegar a este partido Farías. Todavía en recuperación César Pinares y Yader. Son 16 goles, San Pedriano, 15. Antes que me reten los cruzados. ¿Algún futbolista católica en la nómina? ¿Puede ser o no? Tengo un futbolista que está en duda. Porque el que no mena va a llamar a tres laterales izquierdos. Tengo un futbolista. Tengo un futbolista. No, no, no. Un scouting. La escudería. Son tres laterales izquierdos. Y el que no mena se suponía que podría repetir. Pero me dijeron hoy día que hay un nombre que están observando y que veremos si lo quiere de lateral izquierdo o central. Juega en México. Sebastián Vegas. Ah, mira. Él podría ingresar a la nómina. Entonces ahí tal vez ocupe el lugar del que no mena. Pero Gonzalo Tapia es probable que sí esté en la nómina. Muchas gracias, Rocío. Que pase una linda tarde. Abrazo. Qué pesado. Tú, Chupete. El Cyber está pidiéndote a gritos que te cambies a mundo. Contrata fibra de mil megas más mundo. Go a tan solo 23.990 pesos por 12 meses. Conoce más en tumundo.cl o llamando al 691-00900. Claro, sigamos. Mirando al fútbol español porque el ingeniero Pellegrini sigue perdiendo con el Betis. 43 minutos ya. 1 a 0 la derrota frente a las palmas. Segundo revés consecutivo del equipo albiverde que ya había caído con Mallorca. 1 a 0 la derrota esta vez con gol. Recordemos de Moleiro para el equipo canario. Moleiro. Va a Moleiro ya. Pick up Photon G7. La potencia y equipamiento que necesitas. Conoce sus versiones 4x2 o 4x4 diesel en todas las sucursales CIEF y en su reto de concesionarios a lo largo de todo. Chica, qué rápido. Ve por la tuya. Desde 12.990.000 pesos masivos. Así que los en redes sociales como Photon CIEF, Photon G7, potencia y equipamiento. Esta información a propósito de Fútbol Español está buena y disponible en ADN.cl. ¿Qué es el que ahorro, Rocío? La radio. Ah, ya ok. El dispositivo. El retorno. El retorno, muy bien. Chale, chao. Un año de cárcel y tres sin ingresar a los estadios. Hinchas recibe dura condena por insultos racistas en contra de Vinicius Junior. Se trata de la tercera condena penal dictada en los últimos meses por este tipo de hechos contra el delantero brasileño del Real Madrid. Un año de cárcel. Ojo ahí. Sí. Más otros dos años que no va a poder ingresar al estadio. Un hincha del Mallorca. A propósito del fútbol español. El tema del racismo es muy fuerte en Europa. En ADN.cl todos los detalles. Y este sábado 28, dos partidazos. Con Poya Experto Newcastle versus City por la Premier y el Bayern versus el Leverkusen por la Bundesliga. Yo me lo voy a jugar con 10 luguitas por el triunfo de la visita en Inglaterra y por el empate en Alemania, con lo cual nos ganaríamos 46.150 pesos. Con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias. ¿Alguno atradito antes del corte, Manolo? Un efeméride, por ejemplo. No muy grata, ya que hablábamos de la selección chilena. Eso sí, un día como hoy, hace 24 años, Chile perdía ante Camerún en Sydney. El paso a la final de los Juegos Olímpicos. Qué doloroso partidazos. Los partidos más. Fue un 26 de septiembre también, como el partido de los valientes el 73. Qué partido terrible. Nos marcó mal. 250 ocasiones de gol. ¡Alci, Matilda! Y lo perdimos. Al revés, al revés. Un equipo que entusiasmaba mucho. Antes del cierre, antes de irnos a la pausa, le vamos a mandar un gran saludo a Mateo y a su papá, Jonathan. Mateo quiere cumplir su sueño de ser youtuber y para eso necesita seguidores. Él está en los Estados Unidos siguiendo con su tratamiento de quimioterapia ambulatoria. Ya van dos años. Él dentro de todo sigue bien y quiere compartir su experiencia a la gente. para que con fe y con el apoyo de todos ustedes pueda salir adelante. La cuenta en Instagram y en YouTube es arroba mateo inspira. Por si lo quiere seguir, quiere conocer su historia. Un gran abrazo para Mateo, para su papá, luchando Jonathan desde Miami. Ayudamos entonces a difundir, a dar a conocer el trabajo de este pequeñito que está luchando para mantenerse siempre con el espíritu en alto. Y otro sueño, por supuesto, de él es conocer a Leo Messi. Así que bueno, ahí está el Instagram, el YouTube, arroba mateo inspira. Nos vamos a la pausa. Stop, pare, pare. ¿De qué se trata esta historia, Manolo? Del regreso del plantel de Colo-Colo, ¿no? A nuestro país tras la eliminación en Copa Libertadores frente a River Plate con bastante pesar, con de todos modos cierta conformidad por el nivel exhibido entre los ocho mejores de América y con una promesa del presidente blanco y negro Aníbal Mosa respecto de pelear igual lo que viene, al menos a nivel local. Sí, por supuesto. Primero que nada vamos a dar la pelea por el campeonato. Necesitamos, como se llama, ponernos al día con varios partidos que tenemos pendientes. Así que nada, el próximo año ya lo empezaremos a planificar a medida que vaya pasando el torneo. Pero primero que nada, dar la pelea por el título. ¿Le das este plantel presente que hay fecha FIFA, que van a ser dos jugadores pensando en aquello? ¿Qué crees tú? Estamos dentro de los ocho equipos más grandes de Latinoamérica y no nos va a dar para pelear el campeonato. ¿Y ahora a sufrir con el calendario apretado que se le viene también a Colo-Colo? Sí, sí, tenemos un calendario apretado, pero estamos preparados. Creemos que estamos preparados para dar esa pelea. ¡Stop! ¡Pare, pare! ¿Pero cómo es esto? ¿Sacó vale otro, Manolo? Es que hay gol en España, ya le voy a contar. Porque vamos a linkear ese gol con otros dos pare-pare esta vez desde España. Porque la relación entre los técnicos y la prensa siempre es un tema complejo. Está en Francia, cierto, pero es español Luis Enrique, el técnico del PSG que está dispuesto a renunciar a parte de su sueldo. No. Escuche bien, sí. Con tal de evitar el diálogo con los periodistas. Yo me lo paso muy bien con vosotros, es la verdad. Me lo paso muy bien con la prensa hablando, es la realidad. Pero si me das a escoger, yo no tengo ningún problema. A mí las ruedas de prensa jamás las he acortado, hablo todo lo que tengo que hablar, me encanta hablar. Además lo puedo hacer en algunos idiomas, mal, pero lo hago. Pero fue una reflexión espontánea y es cierto, si ahora mismo me dices que firmo un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25, es más, diría el 50, lo firmo. Pero me parece que va a ser imposible. Porque los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar. Yo me lo paso bien, pero si lo pudiera evitar, lo evitaría. Sobre todo las de pospartido, ¿ves? Porque ya no tengo energía para aguantar, depende de qué cosas. Es tan pesado, pero tan pesado. A mí al menos me cae muy bien. Es tremendamente desagradable. Pero están en esas conferencias y enfrentarse a él debe ser complejo. A lo mejor por eso me cae bien, porque terminamos de acuerdo. Pero es capo, sí. Por ahí ustedes, periodistas, ¿están de acuerdo o no? ¿Habría firmado esa cláusula, Jorge, usted? Pero no un 50. No, no un 50. Yo hasta el 20 ahí lo... No, 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 los periodistas son como las huevas. Hasta el 20. Pero... A ver, uno entiende un poco el motivo, ¿no? Sobre todo el post. El post es desagradable. Imagínate lo que pasó con Bielsa, que le cuestionaban una no convocatoria probable para... Lo que pasó ahora en Uruguay, ¿no? Claro. Que le dicen, ¿no? Que usted no lo domina o el jugador está enojado porque en un entrenamiento fue alcanza pelota. Y chuta. Esto es una plaga de mentirosos. Si el entrenador en el fondo, el entrenador en el fondo cuando se sienta en las conferencias de prensa sabe que tiene que responder de todo. El mismo jugador y el jugador y el entrenador le gustaría responder cosas futbolísticas y no... Chuta. Es que me dijeron que tú habías hecho tal cosa. Ya cuando es que me dijeron ya se desvirtúa todo. Siguiente pregunta a cargo de Oscar Cornetero. Maximiza el rendimiento de tu automóvil con Motul. Conoce su gama de lubricantes para automóviles que entregan potencia y protección excepcional para tu motor. Dale lo mejor a tu auto. Elige Motul. Kilín 5635. Hablemos del fútbol joven. Álvaro Chupey, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, tenores? Porque mañana va a ser tema en la NFB, a pesar de que es telemática este Consejo de Presidentes que se va a realizar mañana por la mañana. A eso de las 10 de la mañana están citados los diversos presidentes de los clubes del fútbol chileno para discutir respecto a las propuestas del Campeonato de Fútbol Formativo 2025. También se va a conformar una comisión para el análisis de dichas propuestas que hemos hablado a lo largo de las últimas semanas en el programa. Esta, una de las propuestas que existe por parte de la NFP de fusionar las categorías sub-13 y sub-15 con la 14 y 16 respectivamente. Jugar la categoría 14 y 16 de forma regional. Y también centralizar la categoría sub-12 y sub-11 solamente en la zona central del país y sin subvención de la ANFP. Los diversos clubes han tenido reacciones respecto al tema. Escuchemos a Juan Tagle que el día de ayer en el Partido de la Católica se refería a lo importante que es tener la discusión sobre el fútbol joven y también el recalcar que no hay dinero para financiar el fútbol formativo tal como está en el fútbol chileno. El tema del fútbol formativo me parece que es una discusión que debe ser técnica, cuál es el mejor sistema para que nosotros logremos jugadores de nivel y también acorde con los presupuestos que tienen los clubes. O sea, es una discusión que me parece técnica, deportiva, económica, que es importante tener. O sea, uno no puede cerrar los ojos de que hay una actividad que es deficitaria. Me parece que hay una situación difícil, las finanzas de la ANFP, todos saben que es tan estrecha el apoyo que la ANFP puede dar a los clubes para el tema del fútbol formativo, fútbol femenino, se va haciendo más escaso. Y eso es una realidad y no podemos cerrar los ojos y decir no, eso no existe y queremos seguir recibiendo lo mismo. La verdad es que la ANFP ha informado que sus finanzas no soportan ese nivel de gastos y eso uno tiene que ser responsable y tomar las medidas. Pero siempre privilegiando lo deportivo, hay que ver si uno logra compatibilizar medidas de racionalización de los gastos sin afectar lo deportivo. Ahí está la clave y es lo más difícil de esta actividad. Sí, para sumar antecedentes, digamos que en entrevista con Radio Cooperativa hace instantes el presidente de la ANFP, Pablo Milad, entregó algunas informaciones o algunos datos con respecto al fútbol joven. El fútbol joven, dice, costaba 2.500 millones de pesos, hoy cuesta 5.600. Hoy, estoy destacando algunas frases, no tenemos dinero para financiar el fútbol formativo. Le estamos haciendo ver a los clubes que deben financiar el fútbol joven. Se juegan más de 7.000 partidos anuales y Chile es uno de los países que más invierte en el mundo en el fútbol joven. Está declarando Pablo Milad en Radio Cooperativa. Se ha propuesto hacer un torneo de reservas, pero no hay consenso en el Consejo de Presidentes. Algunos temas referidos a lo que nos propone Álvaro Chupey, que es esta discusión del fútbol joven con una marcha que además se anuncia para el día lunes. Ahí en Quilín, Cristian Arcos. Sí, colgándome además de eso y de lo que dice Juan Tagle, hay un tema conceptual. Yo entiendo el tema de la finanza y entiendo lo complejo que puede ser el tema de la actividad y generar recursos. Y a partir de ahí darle incentivos. Pero si lo que está en cuestionamiento permanentemente, no hablo del monto porque eso ya es una discusión más técnica, pero si lo que está en cuestionamiento permanentemente es la cantidad de plata que tú inviertes en el fútbol joven, parece que si no quieres invertir en el fútbol joven dedícate a otra cosa. O sea, invierte tu plata en otro lugar porque podemos cuestionar un montón, pero hay cosas como infraestructura y como fútbol joven, diría fútbol joven como prioridad, que no son cuestionables. Después vemos la cantidad de montos, después vemos lo viable que puede llegar a ser, habrá que buscar algunas fórmulas, pero en una actividad como esta, que no es igual a otras actividades, por eso no son comparables. No, es que esta gente que invierte en tal lado gana mucha plata en otro, porque es otra cosa, es otro tipo, es como la educación, como las universidades. Es otra cosa, lo que tú llevas es otra, es otro tu rol. Entonces, si tú no estás dispuesto a invertir en fútbol joven, me parece súper válido, pero dedícate a otra cosa porque estás dañando la actividad en donde estás colocando plata. Esa discusión conceptual dentro del Consejo de Presidentes, y ahí rebobinamos un poquito y aquí termino, para mí el gran problema del fútbol chileno, si lo miramos a largas escaras, sigue siendo el ilustre, inamovible Consejo de Presidentes, toman ese tipo de decisiones que a mí me cuesta mucho comprender. Si tú estás en esta actividad, en esta actividad, que es el fútbol, y tu cuestionamiento es poner plata en inferiores, estás dañando la misma actividad en la cual tú estás. Y esa lógica yo no... Sería muy gil, no sé, pero no me cuadra. Álvaro, ¿qué se espera para la reunión de mañana? ¿Habrán propuestas ahí sobre la mesa? En principio son tres las propuestas que se van a discutir el día de mañana, además de las que van a llegar, por supuesto, por parte de los diversos clubes. Son tres las propuestas por parte de la ANFP. Una de las que ya hemos comentado es la de jugar campeonatos de forma regional en la categoría sub-14 y sub-16, pero sobre aquello se refiere el presidente de O'Higgins de Rancagua, Pablo Hoffman, porque también una de las discusiones está entre los clubes que han gastado y han invertido en formación, como es el caso de O'Higgins, se ha sabido también históricamente Wanderers como un club formador, Everton que también está sacando varios canteranos. Lo cierto es que para Hoffman hay clubes que no les interesa él formar futbolistas y que para él debiesen quizás manifestar estas intenciones en el consejo de mañana. La palabra del dirigente de O'Higgins de Rancagua. Yo creo que uno de los quehaceres, de los fundamentos de seguir en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es organizar un campeonato que lo organice y promover el fútbol chileno. Si lo hacemos eso, quiere decir que en todos los clubes tenemos que ser formadores. Y yo estoy de acuerdo con usted, desafortunadamente cada vez más hay menos clubes formadores y eso es una lágrima. Esto debía ser recibido en los estatutos y que deben ser aplicados. Ahora, hay algunos clubes, pero todos sabemos a quienes pertenecen, no les interesa el desarrollo del fútbol chileno. Bueno, que lo digan, habrá que reformular los estatutos, los reglamentos y participaremos en el fútbol formativo, los clubes que nos interesa formar jugadores. Pedimos de eso y que además pretendemos que van a conformar las futuras elecciones nacionales. Trabaja bien O'Higgins en el fútbol joven. Jorge Valdivia, ¿qué opina de la...? Históricamente, históricamente. Ahora, a mí, dentro de todo lo que dice Milado, está diciendo, me gustaría saber esa diferencia abismal de presupuesto de 2.000 a 5.000. ¿En qué mejoró? Porque yo cuando fui juvenil era un jugo en caja con un sándwich muy seco y hoy es el mismo jugo en caja con el mismo sándwich seco. Yo jugaba en Quilín. Hoy el fútbol formativo joven sigue jugando en Quilín. Los traslados eran en bus y hoy, que yo sepa, los muchachos jóvenes del fútbol formativo no viajan en avión ni en business. Cobresal sigue teniendo sus divisiones inferiores acá en Santiago y no en El Salvador como debiese ser. Las divisiones inferiores de Wander siguen entrenando en el mismo lugar. Entonces, ¿dónde está esa diferencia de 3.000 millones que habla Pablo Milad? No sé, ¿hace cuántos años? No sé si él hace alusión al año en que el presupuesto era de 2 y hoy actualmente es de 5. Entonces, a mí me encantaría saber dónde están las diferencias. Las mismas precariedades que los muchachos jóvenes tienen hoy es las que teníamos en la época. Entonces, con este mensaje de Pablo Milad o del consejo de presidente después entonces no exijamos que la selección tenga a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y es lo que yo siempre digo, esta gran irrupción de jugadores o de nombres propios en la selección no es producto de la calidad de desarrollo que los clubes le entregaron a sus jugadores, sino que es calidad propia. Entonces, ¿vamos a apostar a eso? ¿Seguimos apostando al desarrollo personal? ¿Seguimos apostando a que salga un jugador por naturaleza y por naturalidad de condiciones para la selección, para los equipos de primera división, para Colo-Colo, para la U? Imagínate, ¿cuesta mucho en Católica, más allá de que le deseo lo mejor, a Linhan, el coreano de Católica, Linhan? ¿Cuesta mucho un chileno? No quiero decir, y no estoy diciendo con esto, que se le privilegie a un chileno por sobre un extranjero, porque el muchacho tiene condiciones, lo mismo Rossell, son jugadores que tienen condiciones y que por una cuestión de naturalidad van a aparecer en los primeros equipos, pero ¿de qué manera nosotros o los dirigentes o el hincha espera que aparezca otro Claudio Bravo, que aparezca otro Gary Medel, si en la formación del jugador, en el desarrollo, en su estructura, no le estamos aportando y no le estamos dando justamente, valga la redundancia, esa estructura que el jugador necesita? Entonces, ¿de qué manera nosotros después pedimos y exigimos? A mí me encantaría, por ejemplo, hacer la comparativa entre presupuestos del fútbol peruano, del fútbol joven ecuatoriano, que están muy lejos de nosotros. Uno cuando va a jugar o ve las selecciones menores de Ecuador, de Perú, hay una diferencia primero física, física. Después, una diferencia futbolística cada vez se agiganta más, entonces, después le exigimos, nosotros le queremos exigir al Nico Córdoba, pero ¿cómo el Nico Córdoba va a tener un arquero de Antofagasta, que es el arquero proyección del fútbol chileno? Ejemplo, ¿no? Que esté en Antofagasta y él no puede venir porque tiene que viajar en Bú y por ahí la NFP no está en condiciones de pagar un pasaje. Mencionaste justo a un club que no le interesa tampoco la serie formativa, como Antofagasta y La Calera, y podríamos mencionar algunos más, y ahí Pablo Hoffman decía, ¿por qué no sinceramos esto, Pamela? ¿Por qué no realmente establecemos, si son 18 los clubes que van a trabajar con la serie formativa, hagamos un campeonato competitivo, enfoquémonos ahí y no le pidamos peras al homo? Yo eso lo entendí por lo menos al dirigente O'Higgins. Con los que quieran, con los que transparenten y digan que están trabajando con las divisiones inferiores. Claro, O'Higgins en realidad es un gran ejemplo porque desde que lo tomó Ricardo Bumor, que a Bumor siempre ha sido como una especie de mecenas del fútbol, incluso a Bumor muchas veces sacó dinero de su bolsillo, 50 millones para resembrar la cancha del teniente. Yo recuerdo cuando O'Higgins tenía que jugar la Copa Sudamericana. Es así. Entonces, son personas que toman las instituciones y son personas que están impregnadas con el fútbol. Y eso es lo que falta hoy día. Personas que en realidad quieran que el fútbol surja, porque los pilares del fútbol hoy deberían ser el económico, el social, el rol social y los deportivos son tres pilares. Pero como estamos sumergidos hoy en esta cantidad de clubes que hay, incluso con muchos no sabemos cuáles son las propiedades de los clubes, no tenemos idea, son argentinos, no tienen nombres, son terceros que viven en otros países. No sabemos quiénes son, quiénes están detrás y no les interesa, es lo económico y volvemos a lo mismo. Me llama la atención Milad, que suelta todos estos datos y dice, bueno, mira, nosotros hemos invertido tanta plata, 5.600 millones, antes eran 2.500 nomás. Oye, pero Milad es parte del problema, sí, de verdad. Él es un problema en esta gestión del fútbol chileno. Él es un problema porque él es a vista gorda de todo lo que hace el Consejo Presidente. Un Consejo Presidente que siempre está cesando, está reuniéndose en privado. No hay un acta pública que indique, mira, estas son las determinaciones, por acá vamos, esto es lo social, esto es lo económico, no existe nada, nada. Solamente están viendo los bolsillos para ellos, las triangulaciones, para comprar jugadores a bajo costo y subirlos acá y volver a venderlos. Todo eso es lo que está pasando hoy día en el fútbol chileno. Y Milad es uno de los cáncer del fútbol chileno. Ahora lo reconoce, porque él en esta misma conversación en la radio cooperativa, reitero los créditos, reconoce que son un directorio mandatado por el Consejo Presidente. Por eso, entonces, ¿qué hace Milad? No, no existe. Estamos dominados por esa tropa de hombres que se reúnen en privado, que tienen chat privado y que determinan el fútbol chileno. Y no solo de los varones, de las divisiones inferiores, de las mujeres, de las selecciones. Y a mí, realmente, a mí eso me indigna. Me indigna que sean todas esas reuniones privadas y que no exista nadie transparente, nada. Esto impacta, me salgo aquí, ¿no? En lo social también, porque uno dice, ¿en qué edad el niño, cierto? O a qué edad el niño dice, ¿sabes qué? Quiero jugar a la pelota. Quiero ser futbolista, quiero ser Messi, quiero ser Vidal, quiero ser Alexis Sánchez. A los doce, a los trece. Y lo estamos coartando y después decimos, uy, cómo crece la delincuencia. Bueno, y además a ese niño que en su cabeza tiene como objetivo, ilusión, sueño, ser futbolista, bueno, ya le están quitando el pasto. Claro. Oye, Jorge, para las familias que nos escuchan, para los papás, las mamás, ¿a qué edad uno cacha si el cabro va a llegar o no va a llegar? Ay, eso es tan relativo. No, sí sé, pero más o menos, por tu experiencia. O sea, yo... Dos, trece años ya más o menos uno sabe si es pavo para la suela o no. Claro, yo, es que yo empecé de muy enano y los tiempos hoy son distintos. Antes nosotros juntábamos unas, dos, cuatro piedras para hacerlo arco. Claro. Una piedra, dos piedras de mi arco y las otras dos piedritas del otro arco. Claro. Y jugaba ahí en el pasaje, en la calle, entonces hoy no, pues hoy cambiaron. Te lo pregunto también porque como está la idea de fusionar categoría y todo, catorce. Pero a esa edad, a los doce, trece, o sea, a ver, a los doce, trece a un niño tú no le vayas a enseñar de táctica, no le vayas a enseñar de pelotas detenidas, no le vas a enseñar de posicionamiento o de transición, no le vayas a hablar, mira, yo a mi hijo que tiene catorce años le digo, la transición tiene que ser directa, me vas a decir, ¿qué es lo que es transición directa? Entonces, por ahí nos podemos confundir, el niño de trece años es el de la calle, el que quiere jugar a la pelota, el que sueña que el fin, o sea, va al colegio y el fin de semana le dice, papá, me tenís que llevar a jugar el fin de semana a Quilín, y hoy le están cortando esa posibilidad a ese niño, entonces es preocupante y por eso decía, el paréntesis, lo trasladamos a lo social y claro, por eso después vemos más delincuencia. Pero es que hay un tema importante ahí porque una cosa es llegar, no todos van a llegar, ¿cuánto es el 1% que llega? Sí, cada vez menos, sobre todo con la mafia que hoy tienen los representantes que se adueñan de los clubes. Yo cuando digo llegar es a jugar en primera edición. Jugar en primera edición, destacar, recibir un sueldo como profesional. Exacto. Pero lo interesante del fútbol como tren social es que ese viaje que tú haces desde niño hasta los 17, 18 años sea bonito, sea unido al deporte, sea con un arraigo de querer la actividad, hacer deporte, tener una vida sana. Y eso es lo que aquí se olvida, por lo mismo que ese Jorge. Los países o las sociedades que nos gusta mirar, cuando tienen problemas o tenían problemas de seguridad, muchos de ellos tomaron como camino, invirtamos en deporte. Claro, eso es. No llenemos de cárceles ni de cámaras, poner algún ejemplo que funciona, sí, sí, uno, de 4.000. Pongamos más plata en deporte, pongamos más plata en el arte, ¿no? Invirtamos para allá, pero ¿cómo? Si hay que llenar... No, loco, ahora hay que tener una visión. Lo que tú decís, Pamela, lo comentamos hace mucho tiempo, el tema del Consejo Presidente aquí, es una especie como de sistema parlamentario, ¿no? Como un parlamentarismo, en donde las directivas, que algunas son mejores que otras, sin lugar a dudas, pero están atadas a un Consejo de Presidentes que no tiene movilidad. ¿Por qué no tiene movilidad? Porque no son presidentes de clubes, en su mayoría. Son dueños de clubes, ¿no? Empresarios, son mercaderes. Son dueños del club hasta que se les ocurra venderlo. Porque no hay otra. Entonces, eso hace que el Consejo Presidente de Clubes no se mueva. O sea, todo el mundo ve eso. Todo el mundo ve que la enorme cantidad de futbolistas, la famosa e ilustre, inolvidable Generación Dorada, proviene de periodos anteriores de formación. No, a propósito de eso, hay una declaración de Mirad que ya se las voy a compartir, muchachos. De periodos anteriores de formación. Entonces, esa mirada que ve, a mí me llama mucho la atención, que todo el mundo ve para un lado quienes toman la decisión, miran para el otro lado. Oye, a propósito del apunte que hacía anteriormente y para que quede clara la idea, ¿no? Todos los directorios, por supuesto, que son mandatados por el Consejo Presidente, lo que es ilógico en este caso es que un directorio haga este tipo de propuestas con el único fin de darle el favor a los dueños de los clubes para que no te hagan un golpe de Estado, finalmente, eso, ¿no? Para que se entienda completamente la idea y pensando siempre en los intereses propios. Una pequeña ventana, un paréntesis, porque hay información también en el Metro de Santiago, Manolo Fernández. Sí, porque hoy día era el Día de los Tulipanes y se iban a repartir 50.000 unidades de tulipanes, seis para cada persona que llegara, en el Teatro de las Condes, Metro del Golf. Llegó demasiada gente, mucha, algo impensado incluso para los organizadores. Ya se entregaron, de hecho, los tulipanes se agotaron. Esto era a las 3 de la tarde, con consecuencias en el Metro, bien dice Carlos, porque pasa de largo el tren por ahí. No se está deteniendo el Metro de Santiago Línea 1 en la estación El Golf, producto de la excesiva gente que hay fuera. Y también está, atención, con restricción, la pista derecha de buses en Avenida Poquindo al Poniente, justamente a la altura del Metro del Golf, debido a este evento en el Teatro Municipal. ¿Se llaman los tulipanes? Ah, los muchachos que cantan, bien. Locura por los tulipanes, entonces, en la estación El Golf. A los seleccionados de Holanda le decían, ¿se acuerda? Sí, claro, así que hay que tener ojo al irse por ese lado, el Metro pasa de largo y la pista derecha bloqueada hacia el poniente. Información útil para quienes a esta hora están en el transporte público, en el Metro de Santiago Línea 1. Algo más sobre este tema, Álvaro Chupey, ¿qué dicen, por ejemplo, en la Universidad de Chile? ¿Se prepara una marcha? Ya lo comentábamos. Sí, se prepara una marcha para el próximo día lunes, pero antes, escuchemos a Manuel Mayo, porque la semana pasada se le consultaba por parte de ADN al gerente deportivo de Los Azules respecto a su estructura de fútbol joven, y se refirió hoy, nuevamente en conferencia de prensa, al tema de cómo vienen trabajando y cómo quieren mantener, a pesar de lo que diga la NFP el día de mañana, los acuerdos que se lleguen a tomar respecto al campeonato 2025, en la U quieren mantener la estructura del fútbol joven, la palabra del gerente deportivo de Los Azules, Manuel Mayo. Y es un reflejo también, como lo hablábamos ahí en la radio, de la importancia que tiene el fútbol formativo para nuestro club. Esperamos que gran parte del plantel, y lo estamos consiguiendo, sea formado en casa, por un tema de identidad, por un tema de procesos, por muchos beneficios que le vemos. Y por eso mismo que hemos estado conversando mucho con gente de distintos clubes, hemos armado grupos de trabajo también para poder proponerle a la NFP distintas propuestas para que la NFP pueda tomar, o tal vez tenga más información, distintas visiones, para que pueda tomar las mejores decisiones en base al fútbol formativo nacional, por así decirlo. Tenemos bastante claro que, sea lo que sea que defina la NFP, nosotros tenemos nuestras propias políticas. Sí, muchachos, yo estuve conversando la semana pasada con gente ligada al arbitraje. Y también todo tiene consecuencias, porque los árbitros tampoco van a poder arbitrar, y van a quedar muchísimos árbitros cesantes, no solo en Santiago, en regiones. Realmente esto es un drama, y aquí lo que se requiere es que el Estado intervenga al fútbol chileno. Tenemos un ministro del deporte, que es un hombre de fútbol, y que debería estar atento, sociedad es anónima, se necesita una mano urgente del Estado. Usted pide más protagonismo del Kaiser. Por supuesto, Jaime Pizarro, tiene que meter mano en esto, es su oportunidad, un hombre de fútbol. Esta convocatoria es para el día lunes, ¿qué antecedentes tenemos, Álvaro? Sí, lunes 30 de septiembre a las 10 de la mañana en la Rotonda Quilin, por parte de una marcha de apoderados del fútbol joven. También se van a hacer diversas acciones durante el fin de semana, con globos negros en el fútbol formativo, bajo el hashtag No maten el fútbol formativo, alguna de las movilizaciones que están realizando los apoderados. Los que convocan incluso estiman la cantidad de niños que querían fuera de la actividad, Manolo. Son cerca de 1.900, y han estrenado también un Instagram, Apoyemos el fútbol formativo, se llama. Tiene hasta ahora 1.486 seguidores. Tiene apoyo de figuras destacadas del fútbol joven. Así que, si quiere adherir, ahí está. Apoyemos el fútbol formativo. Dice en Instagram con este hashtag No maten el fútbol formativo. Una precisión también, por lo que decía el Mago sobre los partidos en Quilina. En realidad los clubes están jugando bastante en sus propios complejos. Por ejemplo, la Sub-15. Este fin de semana tiene programada La Católica con Coquimbo en San Carlos de Poquindo, cancha 2, obviamente. Aguax Italiano-Cobrezal, ciudad de campeones. Unión Española con Deportes Iquique en Malloco. Universidad de Chile-Palestino. CDA y Colo Colo Ñuglense en el Estadio Monumental. Siempre aprovecho la presencia de Alvarito Chupay. Me acuerdo de los amigos del 94.1. ¿Cómo están las formativas de Wander? El señor Álvaro Chupay. Están bastante turbulentos porque había salido el jefe del fútbol joven hace una semana y fue reincorporado Héctor Robles. Fue y volvió. Fue cesado de sus funciones la semana antepasada. ¿Qué lo vi fuera? Exactamente. En el diario, todo. Estaba afuera y fue reincorporado la semana pasada, sin dar mayor explicación. ¿Cómo dice Roel? ¿Cómo Pancho Roel? De hecho, conversamos con él, nos dijo no, se conversó con Reinaldo Sánchez en este caso y se pudo reincorporar. Ya, pero ¿están saliendo muchachos? ¿Están saliendo jugadores ahí o no? Sí, están saliendo. Están saliendo. Está el caso de Lucas Cepeda. Pero no al puerto, saliendo. Sí, al fútbol. Están saliendo en la noche. No, no, en la bohemia porteña no. Para eso estamos nosotros. Ya, pero Lucas Cepeda es producto de la cantera de Wander. Lucas Cepeda es producto de la cantera de Wander. Pablo Guajardo, Daniel González en Católica. Hay un chico, dos chicos que están en la selección sub-20, Diego Paso y Joaquín Silva que juegan en el primer equipo. ¿Y alguno que esté bien ahora en el primer equipo? Diego Paso. Diego Paso, anda bien, ¿eh? Puntero, derecho, puntero derecho que reemplaza a Lucas Cepeda en la posición. ¿Cuántos años? Muy rápido. Diecinueve. Bien. Es que tú dices, ya Cepeda, Diego Paso y otro más, pero no tienen trece, porque tienen dieciocho, diecinueve y ya están. Son adultos ya. Sí, son grandes. ¿Con contrato? Sí, con contrato. Diego Paso y Joaquín Silva son los próximos canteranos que seguramente van a dar que hablar en Valparaíso. Ya, y ya que dice que conoce tan bien la bohemia porteño, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el boliche que nos recomienda Álvaro Chupay? Oh, pero es que hay varios. Ya, pero recomiendo. A mí me gusta ir a Subía de Ecuador, es que son... Ah, ya, pero ahí... Me gusta ir a Subía de Ecuador. Mucho más bohemia. Una zona, una zona. Estilo, estilo, estilo es... Yo soy más de bares. Pares. De bares, sí. Peñas, peñas. No tan peñas, pero... Donde haya un piano, por ejemplo, como estamos escuchando. Subía de Ecuador ahí, se junta todo, pero harta cabrería igual. Bueno, usted es joven, pero se joven. Sí, sí, uno es joven chico. Mira, nosotros nos quedamos al Cinsano y lo mandamos a usted para... Hay una cervecería muy buena que se llama Cervecería de Amfiteatro, que está en Camin. Muy bien. ¿Subía a Camin? Subía a Camin. Cerca del Cinsano, de hecho, por arriba, subiendo por la Plaza Animal Pint. Buena cerveza. Voy a ir para allá. Cervecería de Amfiteatro. Cervecería de Amfiteatro. Que va de parte de Chupay. Sí, Amfiteatro. Me chupé, igual. Algo tiene que chupay ahí. No, gran lugar. Si hubiera alguna camiseta mañana, sí. Gran lugar. Lugar y guanderí, no más encima. Así que no, gran lugar. Sé tu personaje favorito en el mundo. Cosplay de FestiGame Itaú 2024. Inscríbete para la competencia en FestiGame.com. 15, 16, 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. Entradas en Pass Line y FestiGame.com. 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito. Itaú invitan Shell y Marinela. Minuto 61. Se cumple en España. Empató el Betis. Gol de Giovanni. Los Shells ahora están uno a uno frente a las palmas. Como visita Los Alvivertes en 61 minutos. Por fin, la colección completa de las primeras ediciones del mejor equipo de Chile. Barrabás ya está disponible para todos sus hinchas y lectores. Toda la serie histórica con Mr. Pipa, Piruleta y las primeras aventuras de un equipo querido por todos. Desde 1954. En tu kiosco los lunes a solo 2.990 pesos. Cada edición a te agotar stock. Más información encuentras en coleccioneslasultimasnoticias.cl. Chile, Chile. Mañana a esta hora conoceremos la nómina, Andrés Fernández. Claro, para los partidos frente a Brasil el 10 de octubre y la visita frente a Colombia del día 15 en Arranquilla. Empieza a recuperar algunos nombres. El caso de Diego Valdés, que anoche jugó, al igual que Víctor Dávila, en el triunfo de la América, que se coronó campeón de la Campeones Cup frente al Columbus Crew. Escuchemos precisamente a Víctor Dávila, el autor del gol de la América. Después los dos marcaron en la definición por penales sobre este primer título con las Águilas de la América. Creo que seguí la jugada. Vi que Aguirre iba a descargar y la línea de ellos estaba muy adelantada. Si fíjalo me vio pasar, lo iba a felicitar y gracias a Dios me vio pasar. Me fui solo con el arquero y lo único que pensé fue abrir el pie para poder acomodar el balón en una esquina. Gracias a Dios se metió y creo que hasta ahora es el gol más lindo que podía hacer en Club América y lo tan importante que fue para nosotros para más adelante conseguir la victoria. Lo dije desde un principio, desde que llegué a este club que solamente pensé en los campeonatos, en salir campeón. Esto es a lo que vine. Se me dio la oportunidad de jugar una final apenas llegando. Gracias a Dios la pudimos conseguir y nada, creo que para América es algo normal. Jugaron contra el Columbus Crew, equipo de Estados Unidos, distintos equipos de la CONCACAF. Ahora traigo las malas noticias, los lesionados para esta fecha doble. Catalán y estaba también esperando por el diagnóstico de Francisco Serralta, que en el Watford se perdió algunos partidos por problemas musculares. Los suspendidos, Gabriel Suazo, Pablo Díaz y Eric Pulgar. También estaba suspendido catalán, pero sabemos que no va a poder estar en esta fecha doble y tiene para un buen rato, en riesgo de suspensión, el mismo Dávila, Beretetón, Maripán y Echeverría. ¿Qué duda le queda, Jorge? Suazo. Porque recordemos que se perdió el partido con Argentina por la expulsión en la Copa América. Ya. Y ya tenía una amarilla, recibió una contra Bolivia y se pierde el partido frente a... Te quería pillar, te quería pillar. ¿Qué es? Yo lo sabía. Pero te quería pillar. No, quedó clarísimo lo reglamentario. Oiga, ¿y Luciano Cabral va a estar o no va a estar? Es uno de los nombres que gusta, uno de los nombres que ha venido siendo seguido por el cuerpo técnico de la selección chilena. Cuatrocientos treinta y ocho minutos, siete partidos, una asistencia, dos amarillas y una roja en el León. Escuchemos a Eduardo Berizo, el ex técnico de la selección chilena, ahora en el León, sobre la calidad que ha demostrado el ex Coquimbo Unido en el fútbol mexicano. Hicimos una cosa más simple, mejor ejecutada, que nos dio seguridad. Y después me gustó mucho el equipo cuando usó el balón. Debemos seguir insistiendo con nuestro ataque, surtir de balones a nuestros atacantes. Me parece que Luciano Cabral ha jugado un partido muy, muy bueno y ha demostrado su calidad. Y el fútbol, cuando pasa por los jugadores como él, mejora, así de que contento. Andrés Fernández, ¿a qué hora mañana la nómina para programarme? A eso de las trece treinta de la citación, yo creo que en horario de tenores vamos a tener el listado de jugadores. Oiga, me soplaron por ahí, me enteré, Radio Pasillo, que usted le quiere hacer la competencia a Manolo Fernández. Así como Manolo Fernández tiene su once de Manolo, yo tengo, o yo traigo, la formación de jugadores nacionalizados. Ah, muy bien, pero que se pueden poner la roja de Chile. Exactamente, que han tenido citación. ¿A qué le interesa? ¿Alcanza a formar un once? Sí, pues. Ah, ¿en serio? Arquero, Lorenz Vigorú. Línea de cuatro en el fondo. Nayel Mesatú. Matías Saldivia. Vamos a integrar a uno que puede tener, o sea, a fin de año su carta de nacionalización. Maxi Falcón. Ya. Y por la izquierda, Mico Albornoz. Se puso creativo, ¿eh? ¿En el mediocampo quién juega? Ulises Ortogosa, el hombre de Talleres de Córdoba. ¿Que podría estar o no? Podría estar, es uno de los nombres. El Colo Gil y Luciano Cabral. Todo chileno. Y ojo con este tridente de ataque. Pensando en marzo. Promete gol. Promete gol. El Chorri Palacios, el Toro San Pedri y Ben Brereton. Terminaste. Un buen equipo. Y tengo algunos nombres más. ¿No? ¿En serio? Sí. ¿Tiene banca? Exactamente. Severino más con celo. El Tuto de Pol. Oscar Fabiani. Leandro Venegas. Ya. César Mundes. Nikas Clastro. Trae hizo un gol. Diego Buonanote. Juan Ignacio Duma, a petición de Álvaro Choupey. El pibe de Oreo. Agustín Farías, Lautaro Bastrán y Tomás Aviles. Le gustó la competencia más o menos, ¿no? Todos vigentes. Bueno, buen equipo. Sí. Hasta el árbitro del estadio, esas cosas, pero no hay más. Ya, pero igual está bien. La competencia es buena. O fue como un serrucho. Lo desafía, Manolo. Ha nacido una rivalidad el día de hoy. Una competencia. Muy bien. Muy bien, Fernández. Muchas gracias. Mañana, entonces, una y media. Mañana, una y media, dos de la tarde, la nómina de la selección chilena para Brasil. Comprando un equipo CAT, obtienes seis meses gratis de monitoreo total para saber cada detalle de tus equipos. Además, aprovecha financiamiento con aprobación en 24 horas. Se conoce más en finning.com. No alcanza a buscar tulipanes. Pues Pamela, Juanita. Ya me contó que le queda bien el arroz y que es buena para cocinar, pero tulipanes no alcanzó. Alguien que me guarde uno. Usted me anota el día de su cumpleaños y le hacemos llegar un ramo de flores, que pueden ser tulipanes. ¿Cuándo está el cumpleaños, Pamela? No, ya pasó. 9 de septiembre. Ah, pero fue hace poco. Sí. Si los muchachos me tenían una torta acá en la oficina. Fue bonito. Ya. ¿Qué más sabe? 9 de septiembre. Ni de haber sabido. O sea, usted es virgo. Pero muy virgo. Ya no puedo ser más virgo. Tremenda. Bueno, para el próximo. ¿Qué se rían? Prepárese el próximo año, 9 de septiembre. Es una fecha que a veces es libra. ¿Y Mago qué signo eres tú? No soy libra. Pero muy libra, muy libra. ¿Pero cuándo está el cumpleaños, Maguito? 19 de octubre. Ah, es que no me pregunto el signo muy libra, muy este, porque yo no le doy mucho sentido, valor y tampoco... El único signo que conozco es libra y el que está antes que es virgo. Ah, yo lo único que entiendo de los signos es que yo veía a los caballeros el zodiaco y ahí entendí un poco libra, virgo, tal. Hay dos rasgos. Anotalo también, Jorge. ¿Qué día nació? 19 de octubre. 19 de octubre. El año en que se inician las protestas. Tal cual. ¿Y Cristian Arco? 9 de diciembre. Ah, 9 de diciembre. El estallido fue justo para mi cumpleaños, 18 de octubre. ¿Ya era? Claro. Ah, lo pasaste bien, ahí en la noche. Carlos Fernández, ¿qué día está el cumpleaños? Yo 7 de febrero. Ah. ¿Qué signo? Acuario. Se le nota, ¿eh? Muy acuario. Muy acuario. La primavera de pinturas blanco ya está llegando. Conoce toda su gama de colores en Zodimac Ferreterías en la cuenta de Instagram Blanco Suramérica o en tienda.lancochile.com. Esta primavera siente el color, siente la protección. Sigue seleccionado, se trata, ojo, en la nómina de mañana con Iván Román, zaguero de Palestino. Me encanta. Además de Cabral, que ya era alabado por Eduardo Berizo, y Sebastián Vegas, que fue anticipado por Rocío Ayala. Otro eventual seleccionado juega esta noche, Gabriel Arias, en Copa Sudamericana, frente al Atlético Parana, en 71 y 30 el partido, él defendiendo a Racing, obviamente, 1 a 0 en la ida, ganaron los brasileños. Comprando un equipo Cat, obtienes seis meses gratis de monitoreo total para saber cada detalle de tus equipos. Además, aprovecha financiamiento con aprobación en 24 horas. Conoce más en Finning.com. También en trámites, ¿ah? Lo puede incluir en el once de Andrés Fernández. A ver, ¿quién? ¿Quién? Necesitamos goles. Sí. Gonzalo Sosa. Ah, miren. Pero claro, pues sí. No está dedicado a las medias lujas. Eluminaste. Un verdadero crack siempre rinde bien, al igual que Chupete y el Mighty EX6 de Hyundai Camiones y Buses. Aprovecha bonos hasta dos millones masivos y un año de mantención es gratis. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.l y Hyundai Camiones y Buses es el patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. ¿Algo más para contarnos, Manolo Fernández? Feliz cumpleaños, ya que estamos hablando de fechas para Marco Antonio Echeverri, el Diablo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! 24 años. ¡Qué lindo jugador! Yo estuve en su casa. Lo entrevisté hace tres años. ¿En Bolivia? Allá, en Bolivia. Sí, lo recibió bien, ¿no? Sí, una casa de dos pisos, preciosa, con un, como una... ¿No te da en La Paz? No, no, en... No, en Santa Cruz, ¿no? No, en Santa Cruz. Se jugaba en la Tahuichi. Él es de la Academia Tahuichi. Tahuichi, claro. De ese, sí. Oye, casa preciosa, cemento, cercada. Ah, y con... En el segundo piso, recuerdo que tenía todas las camisetas enmarcadas. Colo-Colo, Bolivia... Chao, muchachos, que le vaya bien. Un abrazo. Remolques, 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 rentabilizan tu negocio, contáctanos en remolques.com a través de las redes ursales CAUFAN en todo el país, porque entre... Claro, se vea ya. Se vea graciosa. Entre un remolque y un remolque. Usted sabe lo que pasa entre un remolque. Hay un tremolque de diferencia. Por supuesto. Tac, tac, tac. ¡Tremol! Siempre atento a la jugada. Fanático, fanática de todos los deportes. En AS.com puede seguir al instante toda la información de los mejores exponentes nacionales. Atletismo, tenis, básquetbol, pádel, balonmano y mucho, mucho más. Con la cobertura más completa del deporte está en AS.com, porque AS.com es pasión. Pasión. Lindo programa, programa lindo. Bonito. Que se despide con los 75 años del gran Eduardo Gatti. Otro libro, ¿eh? Voy a dar un saludo a mi madre, que nos está viendo por su celular. ¿Cómo se llama la tía? Elena Fernández. ¿Elena Fernández? Sí, nos está viendo desde su móvil. ¿Hincha de Kiki, vos...? De... Cobreloa. ¿De Cobreloa? Cobreloa, sí. Parece que me saliste bastante tímida. Saludos, Elena. Sus amigos los tenores, gracias por la sintonía. Ya viene ADN Top Kia, tu otra pasión. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección Podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita. ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ADN Podcast. Gracias.